Hola amigos, soy Eva Aillón y estoy aquí en este maravilloso escenario de este espectacular gran teatro nacional que es todo un lujo para nosotros, todo un orgullo. Voy a estar los días 8 y 9 de febrero en realidad celebrando mi cumpleaños, pero le he puesto celebrando la vida, porque la vida hay que celebrarla todos los días. Los invito a estos dos shows, estas dos noches, que les prometo van a ser las mejores de muchas, 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 muchas actuaciones a las que yo las tengo acostumbradas. Los espero, los quiero, los amo y espero que visiten siempre el Facebook del Gran Teatro Nacional, como también todas las redes que tenemos nosotros los artistas. Muchísimas gracias y hasta el 8 y 9. Gracias.